muy buenas cómo están en este nuevo vídeo vengo a hacer una adaptación a este grabador de dividis que tenía y bueno este grabador es antiguo porque aquí podemos ver el conexionado que este que es un ID pero hoy en día ya no se usa este conexionado porque ya está algo antiguo y algo obsoleto lo pienso hacer con un adaptador ID SATA, acá tengo el adaptador ID SATA nosotros lo vamos a conectar así cuidando de que cada pin entre correctamente en el adaptador una vez que entra vamos a vigilar que todos los pines hagan conexión ya una vez al hacer conexión la plaquita viene este cable que ya le había soldado este cable va a alimentar a esta placa adaptadora conectamos así y así cuando le pasemos voltaje de 12 voltios a este grabador la plaquita se alimentará pudiendo traspasar los datos a la placa grabadora y bueno aquí tenemos los cables cómo se va a alimentar el grabador con este cable este cable es el que va al grabador este es el cable de alimentación que le dará alimentación al grabador pero pero este es otro otra conexión este es un conexionado antiguo que llevaba los viejos grabadores ya en este caso no me puede servir porque este es un grabador si la cámara se enfoca este es un grabador nuevo que acabo de comprar voy a enfocar voy a enfocarlo bien vamos a enfocarnos bien en el grabar el grabador ya este es un grabador nuevo y acá atrás tiene el conexionado SATA ID digo el conexionado SATA ya entonces lo que vamos a hacer es que este otro no le entraba pero acá tengo un adaptador para eso un cable adaptador que nos va a venir muy bien que se puede adaptar acá en el otro con el otro conector tiene la placa vamos a sacarlo vamos a hacer al lado el grabador y listo ahora lo vamos a conectar con mucho cuidado vamos a conectar vamos a conectarlo muy bien pero no nos quiere no nos quiere dar una buena sujeción ya ahí quedó y si sobresale le empujamos con un con un destornillador o con algún punzón para que los cables se metan no pasa nada o con la propia mano también le podemos hacer pero si no podemos cogemos un punzón y le punzamos y le punzamos muy bien hasta que hagan contacto le punzamos muy bien para que quede bien bien un punzado muy bien una vez punzados ya van a quedar así van a quedar bien macizos y listo conectamos a la placa a la placa que va a llevar la alimentación y listo ya lo hemos transformado todo IDE a SATA esta es una conversión SATA IDE y acá ya podemos conectarlo acá lo conectaríamos que sería la alimentación si la cámara se llega a enfocar acá lo alimentaríamos alimentaríamos así y ya está y ahí está y ahí como pueden ver ya está totalmente sujetado este cable adaptador cuesta no cuesta muy caro cuesta 2 dólares igual que el otro cable también cuesta 2 dólares tanto la placa me llegó a costar como 10 dólares pero es para una mejora que voy a necesitar para sacar la música de mis CDs y digitalizarlos en un buen formato el grabador es de la marca LG se ve mucho mejor es igual a la fuente que hice que pudieron ver en otro video y bueno ahora como vamos a adaptar todo esto le vamos a poner en su chasis bueno volveré enseguida con ustedes para montarlo en el chasis bueno aquí ya tenemos lo que es el chasis del grabador lo vamos a instalar todo aquí vamos a sacar los enchufes que habíamos tenido y listo voy a colocar acá este grabador lo vamos a colocar muy bien en su posición y listo 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 finalmente me quedo así ya está totalmente armado y listo y listo y listo y listo y listo y listo para adentro para que no molesten ni estorben están bien sujetos bien conectados y bueno ahora que ya los tengo bien conectados vamos a buscar la alimentación pero no servirá estos alimentadores que ven aquí a 12 voltios este y la fuente como la que tengo acá no alimentan las dos placas porque porque son muy pequeñas y su voltaje sólo alimenta sólo una sola placa que sería un radio de carro o bien un dispositivo normal porque esta gestiona tres placas la placa principal la placa adaptadora y el grabador o sea que o sea que el intentar alimentar estas estas tres cosas que vemos aquí que sería el grabador la placa que gestiona los datos y el adaptador el voltaje se caería y haría un pico de botella haciendo que esta placa no encienda o el grabador no reproduzca ningún disco bueno entonces para eso lo que voy a hacer voy a usar esta fuente que hice hace unos par de años en el canal voy a dejar aquí un enlace para que ustedes lo puedan ver esta fuente yo la hice hace un tiempo atrás y da mucho voltaje que alimentaría este lector grabador que tengo muy bien ahora lo que vamos a hacer es conectarlo vamos a conectarlo con los 12 voltios y me voy a hacer para atrás encendemos la fuente y podemos ver que ya está trabajando y si podemos ver acá atrás el led de actividad de la placa adaptadora ya está trabajando significa que la adaptación fue todo un éxito muy bien vamos a abrir la bandeja y bueno así quedó mi lector pero voy a pausar un poco más el vídeo para que ustedes puedan ver en la computadora cómo lo detecta bueno yo voy a pausar el vídeo para traer mi computadora bueno ya tengo conectado el grabador a mi computadora ahí está el grabador y acá está mi computadora bueno para hacer la prueba para grabar un CD voy a sacar el disco que está en la grabadora como pueden ver este es el disco no hay nada grabado eso se puede apreciar no hay ni una grabación y bueno como no está grabado ni nada vamos a escoger una carpeta ya muy bien aquí están aquí está una carpeta con música vengo de un artista que el disco lastimosamente se me estropeó vamos a ver si me lo quiere grabar o no vamos a ver si la unidad me lo detecta la computadora y si si me lo detecta vean si me lo acaba de detectar ojo vamos a expulsar el disco y vean vean si me lo detecta sin problema ahí va a estar comenzando a hacer una lectura rápida para ver si es que hay algo o algún contenido en el disco y obviamente como es un disco en blanco no va a detectar nada bueno para eso me voy a hacer el programa de iTunes aquí me dice grabar pista le damos que sí aquí nos dice en qué velocidad queremos el disco le decimos de la velocidad máxima le decimos de la velocidad máxima vamos a ver velocidad máxima ya le decimos que sí y ahí está preparando todito todas las canciones para que el disco sea grabado ahí está iniciando grabación del CD ahí sí se puede ver iniciando grabación del CD ya está comenzando a grabar la primera canción ahí podemos ver que ya está comenzando a grabar a ver si la cámara me llega a enfocar ahí está comenzando a grabar las canciones que tiene el disco porque para esto tuve que comprar un disco en blanco para hacer la prueba para hacer la prueba de grabación a ver si me graba las canciones y al parecer lo está haciendo porque ahorita el led de actividad de la grabadora está funcionando ahí pueden ver el led de actividad que eso significa que ya está grabando las canciones en el disco ahorita las canciones que estaban en la computadora van a pasar al disco en blanco que llegue a comprar bueno voy a pausar un poco más la grabación porque no quiero aburrirlos con el proceso de grabación ya cuando termine el proceso les enseñaré que el disco está totalmente grabado bueno volveré enseguida bueno ya estamos de vuelta ya está grabando la última canción que está en el disco ahí está ahí está terminando de grabar ya nos está indicando que ya está terminado y finalizó la grabación ahí podemos ver que ya el disco ya está totalmente grabado y listo para usarse muy bien ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a enfocarnos bien vamos a sacarlo de la grabadora y listo nos cerramos nuevamente la grabadora y finalmente ahí podemos ver ya que el disco está totalmente grabado vamos a ver enfocarnos bien y ahí está ahí se pueden ver los surcos y la información grabada en el disco lo vamos a meter en un reproductor en el reproductor que ya reparé acá arriba les dejaré un enlace donde que lo he reparado vamos a arrancar vamos a reproducir el disco esperemos unos minutos a que cargue y ahí está 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 y ahí podemos ver que el disco está trabajando muy bien que se grabó que lo hemos grabado con el grabador totalmente actualizado ahí podemos ver que la actualización sí sirvió de algo no tuve que gastar 70 o 80 dólares en uno nuevo tan sólo tuve que repararlo por muy pocos dólares pero el resultado me gustó mucho y los discos que estoy haciendo es sólo para probar grabadoras grabadoras que tengan láser para poderlas reparar para ver si funciona o no el láser no vayan a pensar que porque soy algo anticuado uso CDs pero bueno ahí ya tenemos ya el disco totalmente grabado lo que le hemos hecho la grabación completa y toda la música que se transmitió en el disco ya lo está reproduciendo el mini componente de sonido ojo esta canción no tiene no tiene derechos de autor así es que la puedo usar normalmente bueno eso ha sido todo esta actualización del del grabador que lo hemos actualizado y no he tenido que comprar uno nuevo bueno comenten suscríbanse nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego 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 hasta luego